Pensándolo bien Sé que siempre supe el desenlace Me pasé la vida imaginándote No es momento para ser cobarde Pasaré mis manos, sanaré ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa del personaje. Este espacio dedicado a las personalidades más destacadas en distintos ámbitos de la ciudad y de la región particularmente. Esta noche vamos a tener una entrevista realmente extraordinaria por la particularidad del personaje en consideración que es un excampeón mundial de paleta un jugador notable al mismo tiempo un gran deportista que nos va a hablar de cosas que realmente son aleccionadoras en cuanto a lo que puede llegar a transmitir. Con ustedes, el campeón mundial de pelota a paleta, Oscar Martenena. Bueno, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Oscar Marte Arena soy jugador de pelota a paleta ya ahora medio retirado de los primeros planos de la competencia profesional como lo hice durante muchos años Bueno, gracias a Dios pude obtener títulos muy importantes cinco campeonatos mundiales campeonatos argentinos, provinciales Bueno, conozco, anduve jugando por distintos lugares por varios países varias ciudades de nuestra Argentina Así que bueno, muy contento de estar con Mauro en esta nota. Mi caso particular Mauro fue de esta manera yo cuando tenía cinco años sufría de un problemita de asma un problemita de asma que tenía bastante complicado entonces mi papá me lleva a un especialista, a Rosario donde ahí el profesional le indica que podía ser dos clases de deporte por el tema de lo completo que son estos deportes uno era perdón, tres clases de deporte básquet natación y pelota a paleta como mi papá estaba vinculado con la pelota a paleta que le gustaba además era conocido de los primeros campeones mundiales que tuvo Venado Tuerto los legendarios Alejandro Tarducci y Federico Lortondo entonces fue así Mauro como me empecé a iniciar en esta disciplina y yo ya empecé a los ocho, nueve años más o menos ya empecé de la mano de si bien tuve otros profesores Cocosioni bueno Alejandro Tarducci también nos dio un tiempo clase pero después nos afianzamos de la mano de Fernando Frosini de Nando hasta prácticamente prácticamente toda la adolescencia pero ya a los nueve años ya andábamos compitiendo por la zona firmada Villacanea Teodelina andábamos compitiendo luego de la mano de Nando Frosini de compañero con Flavio Algarve obtuvimos nuestro primer campeonato argentino a la edad de once años que se hizo justo acá en Venado Tuerto en el Jockey Club después jugué muchos años con Flavio jugué con Sebastián Alustiza ellos dos fueron mis compañeros de la infancia digamos luego yo a los 15 Mauro me empecé a dedicar a otro deporte porque en esa época cuando inaugura el Tía María inaugura con Paddle y con Squash entonces viene a dar una clínica un inglés un tal Charlie Dickinson un hombre muy conocido en el ambiente del Squash viene a dar una clínica entonces los propietarios del Tía María me llaman a mí como sabían que yo jugaba a la paleta para ver si podía jugarle a este hombre como para tener un adversario bueno entonces jugué sin saber realmente cómo era la técnica al Squash prácticamente salió un partido muy lindo este hombre me dijo que había jugado bastante bien pero que yo jugaba al Squash como a la paleta que si me interesaba él me podía dar me podía dar un contacto en Capital Federal de un entrenador nacional de Squash y así fue me gustó tanto que fui a hablar con esta persona entrené y bueno te lo resumo te lo hago corto para no hacerla perder tiempo ni a vos ni a la gente que me está mirando en 6-7 meses que pude dedicarme por completo pude ganar el campeonato argentino de Squash de mi edad yo tenía 15 años me sale una beca para irme a jugar a Alemania que en esa época estaba radicado que yo después que ya no me dedicaba más me supe que es actor hoy por hoy de televisión que es Rafa Ferro bueno Rafa Ferro era profesional de Squash y él en esa época estaba en Alemania recibiendo chicos que se iban becados de acá de la Argentina cuando me estaba por ir faltaban dos meses para irme a Alemania a dedicar al Squash tuve un problemita un problemón no un problemita en las vértebras donde me tuvieron que llevar de urgencia a Rosario y el problema era que de tanto esfuerzo que yo hacía con el Squash y el cuerpo no estaba totalmente desarrollado por la edad que yo tenía se me habían abierto las vértebras y el problema era por el revés del Squash el revés del Squash es una técnica terriblemente que uno está prácticamente sobre el piso y bueno y me hizo mucho daño cosa que la paleta no ocurre como en la paleta se usan la derecha y la zurda entonces como que la columna siempre va en una posición más normal digamos no hay problema entonces el médico me dijo mira dice al Squash no vas a poder jugar hasta los 18 años que ya el cuerpo normalmente ya está estacionado ya está el máximo de su crecimiento a la paleta dentro de dos meses ya podés jugar porque no va a haber ningún problema por el tema de la técnica y así fue volví de nuevo a la paleta y bueno al año siguiente ya a los 16 debutó en primera en Buenos Aires en el Metropolitano con Silvio Anzaldi de compañero y bueno y ahí ya seguí mi carrera ya después vinieron los campeonatos mundiales sub-22 los campeonatos de mayores hasta hasta el 2009 perdón hasta el 2008 que fue mi último campeonato mundial la última copa del mundo que ganamos con los hermanos Villegas de San Luis y con Luis y Madamore un porteño y ya en el 2009 me retiré de la selección no, no para nada lo que pasa es que lo que yo hablo con mucha gente por ahí que juega al tenis o que juega al pádel que la pelota paleta por ejemplo es un deporte que la persona o sea un ambiente cerrado en el sentido de que nos conocemos todos porque es muy chico digamos es muy chico el ambiente de la paleta entonces nos conocemos en todo el país los jugadores de elite de primera y los otros que lo hacen digamos como por hobby nos conocemos todos pero por ejemplo la persona que nunca practicó deporte que quiere empezar a hacer deporte por una cuestión de salud por el cuerpo por el físico si va a una cancha de tenis o una cancha de pádel por más que no tengan idea se va a divertir lo mismo ¿no es cierto? porque aunque sea la va a pasar a la red a su forma pero la va a pasar en cambio la paleta el tipo que nunca jugó y me lo han dicho varios esa pelotita que pica tan ligero se meten ahí y con el tema de las paredes los rebotes la pasan mal ¿viste? porque es muy difícil hasta que bueno hasta que van progresando solamente por eso ¿viste? que muchos por ahí se les da por otros deportes que son un poco más fáciles pero la paleta sí es un ambiente chico y el miedo mío digamos el miedo entre comillas o sea por ahí uno dice que hoy por hoy en la época que yo tenía 14, 13, 12 años era impresionante los chicos que practicaba hablándote de venado que es la cuna nacional de la paleta y hoy por hoy hay muy pocos chicos o sea los chicos que juegan es porque algún papá o algún abuelo son fanáticos de la paleta entonces los llevan a clase con César Maderna que está en el choque o Lautaro Zapata que está en el centro empleado pero de por sí se va perdiendo se va perdiendo sí, sí lamentablemente hoy por hoy yo lo veo porque inclusive hay jugadores de primera yo mismo con la edad que tengo si bien estoy grande y todo pero todavía yo y otros jugadores más los chicos de Algarve qué sé yo hay un montón de jugadores que son grandes pero todavía nos podemos mezclar que en otro deporte Mauro a los 40 años te meten en tenis lo que sea pero no podés ni siquiera entrar y ahí es donde Eduardo Ross por ejemplo está bien el Maradona de la paleta pero Eduardo Ross tiene 57 años 57 y todavía está jugando en Buenos Aires en primera categoría que no se da nunca pero eso es también porque surgen muy pocos valores digamos ¿no es cierto? eso es cierto Sergio para mí ¿cómo te puedo explicar? fue lo más grande que yo vi en mi vida con respecto a técnica la técnica de Sergio es como es la perfección vos que siempre te gustó el basque siempre estuviste involucrado con el basque por decirte Michael Jordan ¿me entendés? es la perfección vos lo ves jugar a Sergio vos decís porque hay gente que ha visto vos lo ves jugar a Sergio vos decís esto es una papa ¿viste esos tipos que hacen todo fácil? que viene la pelota a 1500 kilómetros por hora y él la espera una cosa así no, no para mí sin duda técnicamente para mí fue el mejor jugador de venado tuerto dicho por Eduardo Ross dicho por Eduardo Ross dice Sergio Zupa técnicamente el número uno de la historia no, no, no un crack un crack en competencia ya digamos de alto grado cuando uno ya está representando representando a la Argentina porque vos decís por ejemplo cuando jugamos en el 2008 que jugamos con Jorge Villegas la semifinal con Cuba era un partido totalmente favorable para nosotros en los papeles no podíamos perder pero cuando uno juega representando tu país sabiendo que así todo el partido era accesible pero ya la cabeza es otra o cuando jugamos la final del campeonato mundial con Roger Terny en nuestro propio país en el año 93 contra los españoles en tu cancha o sea son momentos únicos en la vida que por ejemplo la noche anterior no podés pegar un ojo por más que te acostés temprano que quieras descansar y esa adrenalina como vos la explicás eso que se siente que solamente lo puede sentir un deportista de elite de competición te sirve también Mauro para otros aspectos de la vida ¿no es cierto? para lucharla qué sé yo para tomar las cosas de otra manera para no bajar los brazos nunca así tengas una enfermedad yo gracias a Dios nunca tuve ninguna enfermedad terminal pero por ejemplo conozco deportistas de paleta que han tenido esas enfermedades muy crudas muy duras y la han peleado la han peleado que por ahí a lo mejor le agarra a una persona normal y por una cuestión anímica una cuestión de cabeza viste que esta es la que maneja todo capaz que dura cuatro meses o sea que es muy importante el tema de la competencia después para para manejarlo en otro aspecto en otro rubro de la vida si no o sea pienso que o sea lo máximo que puede aspirar un deportista es por ahí a llegar a consagrarse a nivel mundial yo tuve la suerte de poder lograr tantos títulos con distintos compañeros pero o sea por ejemplo es hasta que llegas a lograr el primero yo por ejemplo logramos el primero junto con Roger Telny con Flavio Algarve y con Chris Andribeiro otro chico de Buenos Aires y bueno era como que estaba expectante de ese torneo o sea de poder lograr esa medalla de oro ¿no es cierto? y bueno ya después los otros también fueron muy lindos todos pero siempre el primero es el primero ¿no es cierto? como quien dice no son momentos únicos momentos muy lindos momentos de contacto por ejemplo cuando me entregaron una noche que hicieron la entrega de los premios Clarín y bueno pude ver personalmente a los mejores deportistas del país me encontré con todas las figuras las mejores figuras en ese momento es muy lindo muy lindo a nivel personal nunca me lo voy a olvidar después otra cosa digamos económicamente por ejemplo en esta época fueron son épocas distintas la época por ejemplo que se está jugando hoy los chicos que están hoy por hoy los siete los seis los ocho mejores jugadores del país hoy por hoy ganan un buen dinero con la paleta ¿no es cierto? ganan un buen dinero tienen becas de la Secretaría de Deporte gracias a Dios que ellos lo pueden vivir que en la época cuando nosotros representábamos al país como Federico Alejandro Flavio Cristian Sergio todos estos monstruos de Venado Tuerto en esa época no había becas nosotros nos lo hacíamos prácticamente por eso yo le tengo que estar eternamente agradecido a mi viejo que mi viejo ponía en esa época teníamos una Trafi y nos llevaba todo y salía todo el bolsillo de él nadie nos daba un mango ¿me entendés Mauro? era todo a fuerza a voluntad y a las ganas de poder llegar hoy por hoy cambió la cosa hoy gracias a Dios están las becas del ENAR y la beca de la Secretaría de Deporte que no es una fortuna pero es una buena plata que pueden recibir estos chicos bueno yo lamentablemente no pude no pude vivir eso ¿no es cierto? así que bueno lo único que yo la paleta me ha dado amigos por todos lados estas medallas de oro y bueno y satisfacción personal nada más Lleva botellas plásticas a los puntos limpios y recordá las tapitas van aparte usa bolsas retornables vos, yo y nosotros todos somos ambiente ayúdanos a cuidarlo Municipalidad de Venado Tuerto cerca de la gente Mister Hook un lugar muy especial cumpleaños agasajos empresariales juegos para niños Mister Hook para disfrutar con amigos del bowling y algo más Mister Hook Santa Fe 71 Venado Tuerto Si de seguridad Si de seguridad se trata Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia Matafuegos Peruca Años de experiencia avalan nuestro prestigio Matafuegos Peruca Protección contra incendios Equipos marca Georgia con certificación IRAM Matafuegos Peruca Número 1 en Venado Tuerto y la Región Iturraspe 555 Teléfono 423-104 El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la Salud Pública es nuestra principal prioridad La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante ampliando su capacidad técnica y productiva Nuestras redes de agua se expanden día a día llevando calidad de vida a la población Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto Avanzando con la Ciudad Distribuidora Don Pedro Multimarcas de alimentos para mascotas Pedigris Sabrositos Doggy Iron Pet Proplan Eucanuba Royal Canning Tiernito Bacán Raza Nukitos Chumbalet Superpet Whiskas Nine Lies Gatti Productos para miletas Gataclor Semillas Florenza Accesorios para mascotas Jaulas nacionales e importadas para pájaros Insumos para aves Distribuidora Don Pedro Puyredón 1849 Teléfono 424-441-423-332 0800-888-0154 Santa Fe 958 Teléfono 422-525-Venado Tuerto Lisandro Enrico Senador Provincial Departamento General López Departamento General López Lortondo Alejandro Tarducci Luego siguió Sergio Zupan Y Fernando Lortondo El hermano de Federico Luego vino a la camada Flavio Algarve Yo Y Cristian Y después El último más joven Rodrigo Moyano ¿No es cierto? Ese es el último campeón mundial Este también Excelente jugador Yo pienso que Es como que Una cadena O sea Han salido Los primeros jugadores De los campeones mundiales O sea Eso fue Por una cuestión También anímica Que Que lo siguieron Los siguieron Los anteriores Después vinimos nosotros Después vino este chico De Moyano Y bueno Y hoy por hoy Está Este chico Que No es de Venado Tuerto Está radicado En Venado Tuerto Que para mí Está dentro de los Tres mejores jugadores Del mundo Mirá lo que te digo Que es Guillermo Osorio ¿No es cierto? Es un chico de Formosa Que hace cinco años Vino Se radicó en Campeon En Venado Tuerto Y está representando En Venado Tuerto Bueno Es realmente También hoy por hoy Un privilegio Verlo jugar Él practica Por ejemplo Para que vos tengas una idea Practica con nosotros Nada más O sea Fíjate la ventaja que da Y después va a jugar Con los monstruos Con los Villegas Con los Andreassen Y les juega de igual a igual Y les gana Y les gana también O sea que Hoy por hoy Tenemos una estrella En Venado Tuerto Que marca un camino Y después bueno Vienen estos chicos también Que ahora van a disputar El Campeonato Mundial Sub-22 Que son los hermanos Maldonado Que en octubre Tienen el Campeonato Mundial Sub-22 O sea Que la cadena Por más que vaya bajando La cantidad De jugadores Pero siempre aparecen Siempre aparecen Jugadores Como para representar A Venado Y seguir dejando A Venado En lo más alto Del país O del mundo ¿No es cierto? Hay canchas Por ejemplo En Europa Que tienen todo A la perfección Por eso Los partidos Cuando uno lo ve Por el canal bajo O por un canal de esos Se ve perfecto Acá cuesta mucho Primero por el tema De la parte De las cámaras De la parte tecnológica Por ahí Claro La persona que nunca vio Por ejemplo Paleta El que la entiende Bueno Más o menos Trata por ahí Pero la persona Pero la persona Que nunca vio Paleta Que no sabe Lo que es Y vos lo mirás A mirar En la televisión Un partido Y no entiende nada No entiende nada No sabe Cual es mala Cual es buena Cual es el tanto Quien juega Quien juega de compañero Con qué Lo único que ve Cuatro tipos Adentro de una cancha Pegándole una pelotita Es verdad Eso Lamentablemente Por eso Sergio Zupan A través del Facebook El siempre está poniendo Comentarios Y cosas Importantes Para que la gente Se sume Y el que le interesa Puede aprender El tema De la cancha Te sigo con lo anterior Acá en Argentina En San Luis San Luis capital Los Los Rodríguez Por así Llamarlo Porque realmente Ellos son los que Hacen todo Hicieron el mejor Trinquete del país Trinquete medio Pero a cancha cerrada Bueno Eso Mauro Realmente hay mucha gente De Venado Que tuvo la oportunidad De ir a conocerlo Ir a verlo Eso es Hacer de cuenta Que entras En Pamplona Es lo más grande Que hay Está al nivel De Europa Es una maravilla Cuando ellos Hacen los Campeonatos Internacionales Que hacen Dos O tres Al año Filman En el canal De San Luis Y sale a la perfección ¿Por qué? Porque la cancha Es completamente De vidrio ¿Me explico? Las canchas En Europa La mayoría La mayoría Tienen el frontón De pared La parte izquierda También de pared El rebote Todo de vidrio Como el centro empleado Y a su vez La pared derecha Toda de vidrio Y no obstante El frontón El frontón Abajo De la chapa Digamos La parte de abajo Del frontón Donde está la chapa Abajo Que en Europa Hay En San Luis Han hecho también Que pueden filmar De frente A los jugadores No, no Es algo Pero Es algo Que no se puede creer Yo cuando fui Por primera vez Fui tres veces A competir ahí Cuando fui por primera vez Que fuimos Con el Guillo Osorio Y con Marito Basualdo Un chico de Rosario También Un gran jugador Un crack Cuando entramos ahí No lo podíamos creer Entonces Cuando ya filman La pelota paleta O la palita española Que también es la que Estamos jugando Justo un campeonato Ahora En estos días Cuando realmente Lo enfocan En esa cancha Es otra cosa Se puede apreciar De una manera Totalmente distinta Mauro O sea que Cuando Cuando tenés Los elementos necesarios Y la técnica Y la tecnología Se puede filmar De maravilla De maravilla Yo por ejemplo Que ya tengo 43 años Bueno ya estoy de vuelta Solo juego Para sacarme las ganas Porque es mi vida Oye Hasta que Dios me dé vida Voy a jugar a la paleta Este Pero bueno Ya estoy de vuelta Y obviamente Uno sale a trotar Todo como para mantenerse Pero Los monstruos de esta época O sea los chicos de ahora La elite En el caso de Osorio De los Andreasen De los hermanos Villegas Lo mejor que hay por hoy A nivel mundial Van todos al gimnasio Cosa que en la época Nuestra En la época de Cristian De Flavio De nuestra No se usaba Sergio Supan Este Nosotros Jugábamos a la paleta Yo no me acuerdo Palabra del papá De los del Hortondo De Don Federico Dice El mejor entrenamiento Que hay Es jugar a la paleta ¿No es cierto? Y hoy por hoy Vos ven los chicos Los físicos O sea En el tema En el ambiente de la paleta Lo que Desataron este tema De gimnasio Fueron los Villegas Los Villegas Eran cuando yo Cuando yo Los que ya pintaban Para grandes cosas Tenían 17 18 años Yo soy un par de años Más grande que ellos Cuando fueron a Buenos Aires Eran Dos Fideos Eran Pero Eran Eran Flaquitos Dos bracitos Como dos chorritos Soda Y le entraron A dar el gimnasio Más Al año Eran irreconocibles Parecían Que se yo Schwarzenegger Y Estalone ¿Me entendés? Y claro A eso mismo Más allá De la técnica De la capacidad Y de la garra Que ellos siempre tuvieron Este Le agregaron el gimnasio Y fueron Imbatibles 12 años consecutivos Campeones argentinos Mauro Una cosa Única en la historia De la paleta ¿Qué pasa? La nueva generación Como hablábamos De Venado Le empezaron a copiar A los Villegas ¿No es cierto? O sea Los Villegas Marcaron un antes Y un después En el tema De la preparación física Los chicos de ahora Los Andrés En los pibes nuevos Todos al gimnasio O sea Y en el fútbol Y en el básquet Pasa lo mismo O sea Que hoy en día Los jugadores Los jugadores De cada disciplina Son atletas Son atletas ¿Me entendés? O sea Yo por eso Por ahí El guillo Osorio Me dice Oscarcito Te invito Vamos a jugar Tres días Vamos a jugar Yo le digo Te agradezco en el alma A mí me encanta Y se lo agradezco Que todavía me tengan en cuenta Pero no me da el cuerpo Es lo que yo le digo ¿Me entendés? No me da el cuerpo Vos imagínate Mauro Para ir a competir Tres días Contra estos El primer día Más o menos Me la aguanto El segundo día Ni te digo Y el tercer día O sea ¿De qué me disfrazo? No puedo entrar Contra estos chicos O sea Que hoy en día La parte física Es el 80% Cambió todo Cambió todo Nada que ver A lo que estamos Acostumbrados Nosotros Sí Tiene mucho que ver La parte La parte mental O sea La parte mental Y la parte Por ejemplo Yo te diría Hablando De De la garra De no entregarse nunca O sea Por ejemplo En el rubro En el deporte nuestro Hay muchos chicos Que tienen unas Unas cualidades Técnicas Innatas Superiores A otros Pero son flojos De cabeza Son flojos De mente Y por ahí otros Que no tienen esas cualidades No tienen esa técnica Pero son persistentes ¿Me entendés? Por ejemplo Para hablar Nadal Nadal O sea Todos sabemos Lo que es la cabeza Nadal O sea Es una cosa Que Bueno Entonces Hay jugadores Que tienen Esa 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 constancia Y terminan Llegando más lejos Terminan llegando más lejos Que un virtuoso Que un crack Que un tipo Que vos Que vos Lo ves O sea ¿Me entendés Lo que te digo? Son Yo siempre Yo Yo también Yo soy un jugador Que siempre me caractericé Por ahí De no ser tan técnico ¿No es cierto? No soy una No soy como Sergio Zupa ¿Me entendés? Pero sí Soy una persona Que toda la vida Fui muy aguerrido ¿Me entendés? Siempre yo Yo dije El día que yo no salga De una cancha Y actualmente Traspirado O con sangre No juego más Claro Porque yo me tiraba de cabeza ¿Me entendés? Y bueno Y eso por ahí fue A lo que me llevó A lograr lo que logré ¿No es cierto? Pero yo nunca fui un jugador Un jugador exquisito Por así decirte Y bueno Y eso por ahí Más allá de que cambió Toda la parte física Y todo Pero Pero si Se complementa Un poco de Técnica innata Más una persona guerrida Que deja todo en la cancha Y sí Es muy difícil A un tipo así Es muy difícil ganarle Es lo que yo te hablaba De los Villegas Los Villegas Sobre todo el zaguero Jorge sí Es un talentoso Terrible En cambio el delantero Gabriel No Gabriel Inclusive hasta es medio Es grandote Y es medio torpe Pero ¿Por qué Ganó lo que ganó Las cantidades mundiales? Porque el tipo Mira Te cuento una anécdota Que por ahí A la gente le va a gustar Esto es impresionante Para que vos veas lo que El tipo Ellos estaban Viviendo Entrenando En el Senado Salen campeón mundial No sé No sé Qué cantidad Que mundial Le habían ganado Llegan A Ezeiza El domingo A la mañana El domingo a la mañana Llegaban de ser Campeón mundial Mauro Con la medalla de hoy Bueno Se despidieron Se saludaron Le dice Yo no estaba En ese momento Pero Me llegó a oídos míos Y después fue el comentario Normalmente ¿Qué hacés vos? Te vas para San Luis Te vas a festejar Te vas con tu familia Con tu no Le dicen Gaby ¿Dónde vas? No dice Me voy al cenar Me voy al cenar Dice Me voy al gimnasio Ya con eso te digo todo No, no Impresionante Llegaba de salir Campeón mundial De Europa El sábado Llegaron el domingo A la tarde Se fue a entrenar al gimnasio Por eso el tipo Logró lo que logró Es así Sin duda Here we go Lleva botellas plásticas A los puntos limpios Y recordá Las tapitas van aparte Usá bolsas retornables Vos, yo y nosotros Todos somos ambiente Ayudanos a cuidarlo Municipalidad de Verado Tuerto Cerca de la gente Mister Hook Un lugar muy especial Cumpleaños Agasajos empresariales Juegos para niños Mister Hook Para disfrutar Con amigos del bowling Y algo más Mister Hook Santa Fe 71 Venado Tuerto Si de seguridad Se trata Matafuegos Peruca Es la solución Para vos y tu familia Matafuegos Peruca Años de experiencia Avalan nuestro prestigio Matafuegos Peruca Protección contra incendios Equipos marca Georgia Con certificación IRAM Matafuegos Peruca Número 1 en Venado Tuerto Y la región Iturraspe 555 Teléfono 423-104 El compromiso de la cooperativa De obras sanitarias Con la salud pública Es nuestra principal prioridad La planta de agua potable Asegura el abastecimiento constante Ampliando su capacidad técnica Y productiva Nuestras redes de agua Se expanden día a día Llevando calidad de vida A la población Cooperativa de obras sanitarias De Venado Tuerto Avanzando con la ciudad Distribuidora Don Pedro Multimarcas de alimentos para mascotas Pedigree Sabrositos Doggy Iron Pet Proplan Eucanuba Royal Canin Tiernito Bacán Raza Nukitos Chumbalet Superpet Whiskas Nine Lies Gatti Productos para miletas Nataclor Semillas Florenza Accesorios para mascotas Jaulas nacionales E importadas para pájaros Insumos para aves Distribuidora Don Pedro Puirredón 1849 Teléfono 424-441-423-332 0800-888-0154 Santa Fe 958 Teléfono 422-525-525 Venado Tuerto Lisandro Enrico Senador Provincial Departamento General López En esa época Me acuerdo De dos Cuando nosotros jugábamos Que éramos chicos Con Flavio Que estábamos todo el día En el hockey Me acuerdo por ejemplo De dos Excelentes jugadores Que había en ese momento Diego Moyano Y Ariel Purredón Me salieron esos nombres Porque Bueno Diego Moyano Eso es lo que tiene el técnico Lamentablemente Si no tenés Un poder adquisitivo Es muy difícil Diego Moyano Pudo llegar Pudo lograr Cosas muy importantes Y Ariel Purredón Obviamente Por cuestión económica No pudo llegar Pero Ariel Era sinceramente Verlo jugar A Ariel Era un placer Un grande Y bueno A mí me encantaba Ir a verlo jugar A ellos Era muy lindo Me encanta Tengo mi hijo Que hoy por hoy No juega A Ayrton Que fue también Un gran jugador Me encanta ver el tenis Pero yo particularmente Jugarlo Soy de madera Sinceramente No, no, no He jugado Pero soy muy malo No, no, no No tengo ni idea Son dos golpes Totalmente distintos Pero te gusta Me encanta No, no, no Me encanta No me pierdo partido Cuando juegan los monstruos Nadal Roger No, no, no Es una cosa Que me encanta Me encanta el tenis Me encanta Es más Me gusta ver más Un partido de tenis Que de paletas Te digo la verdad Mirá Yo valoro mucho Mauro Te digo la verdad Los deportistas A mí me mata A mí me mata Por ejemplo ¿Cómo te puedo explicar? El deportista Que marcó Un antes y un después Que fue un crack Pero me marca mucho Su forma de ser Eso me marca mucho ¿Me entendés? Yo soy fanático Por ejemplo De Roger De Federer Porque bueno Veo que realmente Le falta el moñito Y vos viste lo que es Es la perfección Personificada ¿Me entendés? Una cosa que vos decís No, este muchacho 37 va a cumplir Y no puede ser Que todavía Que todavía Gane un gran slam ¿Me entendés? Único Este De Nadal Es como dijiste vos Le falta Le falta Meterlo en la película Los 300 de Leónida O sea Es un guerrero Le falta En vez de darle una raqueta Vos le das una espada A Nadal Y te mata un ejército ¿Me entendés? No se puede creer Es un animal Y después otra persona Que me encanta Que la amo Porque Este Lo vi competir Vi lo que hace Por los chicos humildes Y el corazón que tiene Que vos seguro Que como gran deportista Que te gusta el deporte Lo va a compartir conmigo El Guga Cuarte Ese muchacho Esa persona Yo la 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 admiro La admiro Escuché varias Varias conferencias de prensa Varios reportajes Que le han hecho Y Y me encanta Y después bueno Otros deportistas más Como vos dijiste Agassi Este Lendel Pete Sampra Pero Pero Fede De Nadal Y Guga Cuarte Yo los tengo Los tengo Los tengo allá arriba O sea Lo mejor de lo mejor Bueno Por una cuestión De lo que lograron Históricamente Delpo Con lo que hicieron Con la Copa Davis Y Después para mí Bueno El Guille Coria Obviamente De Venado Tuerto Monstruo Un crack O sea Un talentoso Súper Le pasó Bueno Lamentablemente Lo que todos sabemos Que bueno Tuvo Un mal pasar Con ese problemita Que tuvo De la lesión Del hombro Y todo Pero bueno Con el metro 72 Metro 73 Que tiene Llegar a ganar Lo que ganó Y jugarle De igual a igual A todos los motros Sin palabras Un crack Pero para mí Hoy por hoy Si vos me decís El jugador del pueblo No lo conozco Como persona Solamente una sola vez Lo vi personalmente Pero En el Senar Pero no lo conozco Nunca hablé con él Nada Pero para mí El jugador del pueblo Y yo te diría Para mí Navaldean O sea Para mí ¿No es cierto? Más allá De que no pudo ganar La copa de Y todo Pero Me gustaba mucho Su Me gustaba mucho Su juego A mí Me gustaba mucho Eso fue Maurito Un antes Y un después De Guille Totalmente Yo estoy seguro Que si el Guille Ganaba esa final Hubiera sido Su futuro Hubiera sido otro Aparte Creo que ganando Ganando esa final Creo que quedaba Número 2 del mundo Y ahí cerquita Del 1 Que no me acuerdo En este O sea No me acuerdo Por hoy Quién era en ese momento No me acuerdo Si era el Mosquito Ferrero No me acuerdo Quién estaba Pero sí Y más como decís vos Estaba ganado Gaudio dijo Comentó Que Era vergüenza Lo que estaba pasando Porque 6-0 El primer 6 Era una cosa Que Gaudio Parecía un chico Que recién empezaba A jugar el tenis Y vos de repente Tener Prácticamente Tener Hasta el Guille Tuvo match point También Lo tuvo match point Y todo Tener prácticamente Ganado el partido Y después Más allá de que Por eso es como Que dice por ahí El dicho Que se yo Por ahí El tren pasa una sola O sea Vos decís El Guille tenía 21 Vos decís Bueno no importa Es jovencito El año que viene Lo roba Y la vida Vos no sabés Si se te vuelve A dar esa oportunidad ¿Me entendés? Si tu cabeza Va a ser lo mismo El año El año entrante Si no te va a jugar Una mala pasada Una lesión ¿Me entendés? Por eso Lamentablemente No se le pudo dar No se le pudo dar Esa final Yo como Como benadense Y a Grille Que lo admiro Pero ni hablar Te juro Lloré Lloré mucho Lloré mucho Esa final Porque Era más fácil Ganarla que perderla Todos los benadenses Que la hemos visto No lo podíamos creer Y sin duda Sin duda Después de esa final A él Le jugó Muy mal Le jugó Un mal en contra Para su futuro Y bueno Y después Lo que pasó Con el tema De la lesión Del saque Yo me acuerdo El español Perla Que era el técnico De él Le cambió El saque Para que O sea Yo no entiendo Nada de técnico Pero el saque De Grille Más allá De que era un saque De un Ivo Karlovic Pero era un saque Metedor O sea Él metía el saque Y después Él hacía la diferencia Con su magia ¿Me entendés? Cuando le cambió el saque Lo hizo Tuvo la lesión esa Y después Fíjate Las dobles faltas Que cometía Y la cabeza Mauro Es muy complicada Viste Vos metés Una doble falta Y ya no Chiquera Podés empezar El juego Viste Lamentablemente Tuvo ese problema Que bueno Por eso Se retiró Tan joven ¿No es cierto? Pero fue una pena Fue una pena Lleva botellas plásticas A los puntos limpios Y recordá Las tapitas van aparte Usá bolsas retornables Vos, yo y nosotros Todos somos ambiente Ayudanos a cuidarlo Municipalidad de Venado Tuerto Cerca de la gente Mister Hook Un lugar muy especial Cumpleaños Agasajos empresariales Juegos para niños Mister Hook Para disfrutar Con amigos Del bowling Y algo más Mister Hook Santa Fe 71 Venado Tuerto Si de seguridad Se trata Matafuegos Peruca Es la solución Para vos y tu familia Matafuegos Peruca Años de experiencia Avalan nuestro prestigio Matafuegos Peruca Protección contra incendios Equipos marca Georgia Con certificación IRAM Matafuegos Peruca Número 1 en Venado Tuerto Y la región Iturraspe 555 Teléfono 423-104 El compromiso de la cooperativa De obras sanitarias Con la salud pública Es nuestra principal prioridad La planta de agua potable Asegura el abastecimiento constante Ampliando su capacidad técnica Y productiva Nuestras redes de agua Se expanden día a día Llevando calidad de vida A la población Cooperativa de obras sanitarias De Venado Tuerto Avanzando con la ciudad Distribuidora Don Pedro Multimarcas de alimentos Para mascotas Pedigris Sabrositos Doggy Iron Pet Proplan Eucanuba Royal Canin Tiernito Bacán Raza Nukitos Chumbalet Superpet Whiskas Nine Lies Gatti Productos para miletas Nataclor Semillas Florenza Accesorios para mascotas Jaulas nacionales E importadas para pájaros Insumos para aves Distribuidora Don Pedro Puyredón 1849 Teléfono 424-441-423-332 0800-888-0154 Santa Fe 958 Teléfono 422-525 Venado Tuerto Lisandro Enrico Senador Provincial Departamento General López La verdad que hubo muchos buenos deportistas Es verdad Hubo excelentes deportistas Si yo tuviera que elegir entre tres Este Mirá Por el Yo Los dos primero Los dos primero Quiero que vos me ayudés a refrescar la memoria Me parece que por lo que llegaron Por lo que lograron Aparte por una cuestión también de Vamos a decirlo De la masa que es el deporte Por lo que han logrado Y por donde En donde han estado Involucrado Uno que conoce el deporte Y sabe lo que es Yo primero para mi estaría Coria Walter Germa Me parece Sin duda Un ex NBA Sabemos lo que es nomás Con poder entrar a jugar en la NBA Y bueno Y el Guille nomás Desde ser finalista de Roland Garros De Roland Garros Me saco el sombrero Pienso que esos dos Marcan Marcan un 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 venado tuerto histórico Y después Hubo grandes Jugos grandes deportistas El Bueno El Colo Luz Ni hablar El Colo Luz Que se jugó Jugó en la selección En todos los mejores clubes del país Este Ni hablar Está dentro de esos tres monstruos Y después bueno Grandes Bueno Los jugadores de paleta De venado Este Oscarcito Amaya En atletismo Que se yo Hubo mucho Bueno El Valdi Caparro En automovilismo Este Hubo muchos deportistas Pero me parece Que por una cuestión De 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 Primero que nadie pensaba Que iba Vos Mauro Que estás involucrado En el basque Que Argentina Iba a lograr Una medalla dorada En un juego olímpico O sea Es algo que Que se te pone la piel De gallina ¿Me entendés? Es terrible Y bueno Y eso obviamente Repercute Para que Que los chicos Los fans Miren a estas estrellas Y bueno Y quieran Y quieran Practicar ese deporte Para que Para que el basque Siga dando Lo mejor de la Argentina O sea que Que no No Ni hablar Ni hablar Lo que hicieron Estos Estos Monstros Allá en En Atlanta ¿No? Lo que hicieron Allá en Atlanta Realmente Este Sin palabras En Atenas Perdón Perdón En Atenas En Atenas Claro Este No No Sin palabras Mauro Sin palabras Este Este Los chicos Los representantes Nuevos Hoy por hoy Este Aparte Sinóbil Por Dios No se puede creer Lo que es Lo que es Esa persona Como deportista Y como ser humano O sea Tenemos Es oro en polvo Para Para nuestro país Para los que vienen Por los consejos Que Que él va a llegar a dar Lo que va a transmitir Este No, no El basque argentino Realmente En los primeros planos Del mundo Si Si, si Sin duda Sin duda Este Son 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 Ejemplo Son Ejemplo Este A seguir Este Más hoy en día Mauro En la época Que estamos viviendo Que realmente Está muy complicado Todo Yo pienso que Que por ahí En la época de uno Era más accesible Poder llegar O poder competir O poder hacer un deporte Porque nosotros No teníamos nada O sea Lo único que había Era el club Yo terminaba de almorzar Le daba un beso A mi viejo Y ya me iba al club Hasta la noche Que él me iba a buscar Y hoy por hoy Con el tema Del avance De la ciencia De la tecnología Los chicos Tienen tantas cosas ¿Me entendés? Que por eso Es como que van dejando Un poco el deporte de lado O si bien lo hacen Pero no Como la época nuestra Que nosotros No solamente lo hacíamos Sino que era Nuestra vida Yo te cuento la anécdota Yo hasta los 14 años Mauro Hasta los 14 años Dormía con la paleta En la cama En vez de dormir Con un muñequito Con un sub Yo dormía Con la paleta En la cama Era mi mejor amigo Por decirte una cosa Y hoy en día Hoy los pibes de 14 años Ya salen Ya van a las tertulias Van acá Van a tomar agua O sea Eso cambió mucho Eso cambió mucho Y claro Los monstruos Las estrellas Son el ejemplo A seguir Por eso A mí me encanta Cuando viene el manus Que hace una clínica O Walter Gerber Lo que realmente Semejante jugador Lo que hizo De jugar Para su club Para el Chanta Totalmente gratuito Eso es Eso es único Porque eso Los chicos ¿Me entendés? Se vuelven locos Se vuelven locos Pero sí Son el ejemplo A seguir En una juventud En una época Que hoy por hoy Mauro Yo tengo hijos Adolescentes Y lo veo Veo sus amigos Veo los que estamos viviendo Es muy complicado Estamos viviendo Tiempos muy Muy difíciles Muy difícil Y es muy duro Es muy duro Pero Yo tuve La suerte Cuando a mí me entregan El Clarín Fue justo en el 2000 Que fue Que justo salía El deportista Del siglo Que en aquel entonces Se lo dieron al Diego ¿No es cierto? Al menos el Clarín Este Mirá Los cinco primeros Los cinco primeros Este A mi O sea De mi De mi punto de vista Esto es muy personal Es muy personal Yo para mí Este No quiero así Ni el uno Ni el otro O sea Los cinco primeros Para mí Estaría Este Por lo que marcaron Por la Argentina Por lo que hicieron Por lo que hicieron Conocer En el mundo A la Argentina Yo lo ubicaría Al Diego Obviamente Saquemos de lado Su Su forma de ser Lo que ha hecho ¿No es cierto? Es lo que mucha gente Por ahí Que yo por ahí Me pongo a discutir Discutir entre comillas Crítica constructiva Si Maradona es Todo lo que vos quieras Mil quinientas Macanas Pero Lo que él hizo ¿Me entendés Mauro? Lo que él logró Este Guarda Messi Otro crack Otro crack Es lo que yo siempre discuto Por ahí Este Con Con un muchacho Que trabaja conmigo Juancito Y Y discutimos Contra los chicos de ahora Que ellos son fanáticos de Messi Pero ellos no vivieron la época del Diego ¿Me entendés? O sea Yo lo que le digo Por ejemplo Messi Sin duda Un señor Dentro y fuera de la cancha Súper humilde Un crack Pero Todavía le falta ganar Lo que ganó el Diego Está bien Es un monstruo Ganó con Barcelona Todo Pero No nos olvidemos Que está rodeado de 10 monstruos El Diego ganó Mauro Y desmentímelo Ganó con el Napoli Que el Napoli No era nada Y el tipo ganó con el Napoli ¿Me entendés? O sea Lo respeto mucho a Messi Y lo admiro Pero No me lo toqué al Diego No me lo toqué al Diego Por favor Este Bueno Yo lo pondría al Diego Juan Manuel Fangio Sin duda Quíntuple Sin duda El Manu El Manu Ahí ya tenés los tres Para mí los tres primeros El Diego El Manu Y Juan Manuel Después ¿Quién podría ser? De Vicenzo También supo estar Yo no la viví O sea No viví la época de Vicenzo Dicen que fue un crack Sinceramente no lo viví O sea Dicen que en esa época Ganó todos los Máster El Máster de Utah Todos los mejores campeonatos Sinceramente No puedo hablar Porque no lo viví Pero bueno Y después bueno También Guillermo Vila Guillermo Vila Que también le faltó Le faltó un cachito Por ser número uno del mundo O sea Creo que Si no tengo Mal el conocimiento Con el puntaje De hoy por hoy Hubiera sido Número uno Pero en aquel entonces No pudo Vilas Pero también bueno Del potro con esto También de la copa De ahí ¿No es cierto? También tendría que estar Ahí dentro De los mejores Pienso que estaría Estaría dentro De esos cinco o seis No sé Mauro Vos reflejame la memoria A ver si por ahí Este Que se yo O sea Si vos también Messi Lo pondríamos Messi Pero ¿Me entendés? O sea A mí me gusta poner Uno en cada En cada disciplina Y yo no lo saco El Diego por mes Que me perdonen Que me perdonen Las teleaudiencias Si hay algún fanático De Messi Sobre todo Los chicos jóvenes De ahora Que no vivieron Esa época Este No sé Que se yo El Diego Por eso te digo Yo separo las cosas De la vida personal De cada ser humano A la vida Como deportista ¿Me entendés? Son dos cosas aparte Lo veo bien Lo veo bien O sea Siempre y cuando Lo haga con mucho respeto Me parece bárbaro Involucrarse Involucrarse Y dar su opinión Porque la mente Del deportista Como hablamos anteriormente Es una mente Muy abierta Es una mente De mucho mundo De haber andado Por muchos países De otras ideologías De otras perspectivas Lo veo bárbaro Que un deportista Se puede involucrar En la política Sin duda Sin duda Y más Con la política Que tenemos nosotros Mauro Que realmente Deja mucho que desear En todos los niveles Así que Sí, sí Obviamente Me encantaría Que algún deportista El día de mañana Se le dé Por hacer cosas Por el país Por involucrarse Sí, sí Totalmente Lleva botellas plásticas De venado tuerto Cerca de la gente Mister Hook Un lugar muy especial Cumpleaños Agasajos empresariales Juegos para niños Mister Hook Para disfrutar Con amigos Del bowling Y algo más Mister Hook Santa Fe 71 Venado tuerto Si de seguridad Se trata Matafuegos Peruca Es la solución Para vos y tu familia Matafuegos Peruca Años de experiencia Avalan nuestro prestigio Matafuegos Peruca Protección contra incendios Equipos marca Georgia Con certificación IRAM Matafuegos Peruca Número 1 En venado tuerto Y la región Iturraspe 555 Teléfono 423 104 El compromiso de la cooperativa De obras sanitarias Con la salud pública Es nuestra principal prioridad La planta de agua potable Asegura el abastecimiento constante Ampliando su capacidad técnica Y productiva Nuestras redes de agua Se expanden día a día Llevando calidad de vida A la población Cooperativa de obras sanitarias De venado tuerto Avanzando con la ciudad Distribuidora Don Pedro Multimarcas de alimentos para mascotas Pedigris Sabrositos Doggy Iron Pet Proplan Eucanuba Royal Canin Tiernito Bacán Raza Nukitos Chumbalet Superpet Whiskas Nine Lies Gatti Productos para miletas Nataclor Semillas Florenza Accesorios para mascotas Jaulas nacionales E importadas para pájaros Insumos para aves Distribuidora Don Pedro Puirredón 1849 Teléfono 424-441-423-332 0800-888-0154 Santa Fe 958 Teléfono 422-525-Venado Tuerto Lisandro Enrico Senador Provincial Departamento General López Mi hobby Mira, yo lo voy a hacer público porque no lo saben solamente mis hijos, mi familia, mi papá, mi hermano, mi gente muy cercana, yo soy Mauro, como te podría decir, fanático, loco, fan, enfermo de un deportista que marcó un antes y un después en la historia del automovilismo, no tuve la posibilidad y la suerte de poder conocerlo en persona, he hecho una promesa que este año, si Dios quiere, junto con mis hijos y mi hermano, vamos a ir a brindarle un homenaje a Morumbí, donde están su resto, te juro, lo nombro y me emociono porque lo adoro, que es Ayrton Senna, es más, mi hijo de 18 años se llama Ayrton y para mí yo me dedico, Mauro, a juntar todas las cosas de él, réplica de casco, tengo un muchacho que pinta caminado que me hago hacer los cascos de la réplica que él corría, como podés ver, me hago los bordados, los bordados con el casco de él, ahora te voy a mostrarte, tengo un tatuaje hecho que quiero que la gente lo vea, tengo los autitos de él, soy fanático y fan, más allá por lo que él fue, porque realmente, personas que lo han visto, parecía como que realmente, o sea, él ganó 3 campeonatos mundiales, en pocos años que pudo correr, él gana un cuarto campeonato mundial que todo el mundo sabe, cuando él, la época que eran sus grandes competencias con Alem Pro, con Alem Pro llegan, fíjate lo que hizo, lo cuento porque me emociono, llegan a la última fecha en Japón, si los dos quedaban afuera, era campeón pro por la diferencia de puntos, llegan a la curva, se tocan, se tocan, quedan los dos afuera, Sena le hace señal a los japonesitos, hace la chicana, sale sexto, venía con la trompa así, para en boxe, cambia el alerón, quedaban 10 vueltas y empieza, y gana la carrera, y gana la carrera, y gana el campeonato, como la Fórmula 1, todos sabemos, es todo política, y Balestré era francés y era como el hijo predilecto que tenía Pro, le sacan el campeonato ese, ¿me entendés? O sea que Sena tendría que haber sido cuatro veces campeón del mundo, y ahí donde le hacen un reportaje a Sena, mirá si podés Mauro, seguro lo has visto, en Netflix, el documental, se te pone la piel de gallina, le preguntan a Irton Sena, ya, figura máxima del automovilismo, Irton, ¿cuáles fueron tus máximas competencias? Es lo que le dice, por el tema de lo que estamos hablando de la política, con Fischerton, Fischerton, sí, las carreras de karting, esas eran carreras, carreras, de verdad, que ahí ganaba y que se lo merecía, fíjate lo que le contestó, en karting, dice, eso era disfrutar, no ahora que toda una política, ¿me entendés? aparte de lo que él hacía por los chicos humildes, dos meses antes de, él ayudaba en forma personal y anónima a muchísimos chicos de Brasil, dos meses antes del primero de mayo del 94, antes de pegarse en Tamburelo, en la curva Tamburelo y fallecer, él le comenta a la hermana, a Vivian, le comenta que él quería hacer algo para los chicos de Brasil, por la pobreza que había en Brasil, por eso el pueblo brasilero, no le hablé de Pelé, ¿vos viste lo que fue el velatorio? ¿me entendés? porque por lo que era él, por lo que él marcaba en Brasil, cuando Brasil estaba en la época la subversión, todo, contado por los mismos brasileros, la única esperanza de los domingos que él tenía, la gente de Brasil, era verlo a Ayrton con la bandera a dar la vuelta en honor, ¿me entendés? y él nunca quiso dejar a Brasil menospreciado, es lo primero que hacía, apenas subía el podio, le ponían la bandera a Brasil, cuando, entonces dos meses antes de fallecer, le preguntan, le dice él a la hermana que quería hacer algo bien hecho, bien prolijo, una fundación, a los dos meses se muere, por eso fue que Vivian, la mamá y hoy por hoy la sobrina, es la presidenta de la fundación, no sé, a los millones de chicos de Brasil que le dan de comer, que le dan la copa de leche y todo, entonces yo, viste Mauro, lo amo, sinceramente lo amo, ese es mi hobby hoy por hoy, buscar todas las cosas relativas a ir con cena, autito, fotos, bueno, cosas de merchandising, todo, y te voy a mostrar, te voy a mostrar lo que me hice hace tres meses, es la cara de él, el muchacho que me lo hizo realmente es un artista, es un artista, Walter, y le dije, Walter, yo quiero que vos me hagas esta imagen con esa mirada de él, porque vos cuando vos los mirabas, así que ese es mi hobby Mauro, mi hobby a ir con cena, o sea, te juro, es lo único que me importa hoy por hoy, ¿no es cierto?, no tengo ninguna otra cosa. No, al contrario Mauro, el agradecido soy yo, porque realmente ya, como te dije el día que me paraste en la calle, ya a los 43 años de mi edad, ya nadie me hace reportar, ya pasó mi carrera, así que no Mauro, te agradezco enormemente a vos, que me tuviste en cuenta, que me llamaste para charlar, para hacer esta entrevista, a tu camarógrafo, que lo conozco también de toda la vida, muy amable, y bueno, desearle lo mejor a toda la gente de Venado Tuerto, apostar a la juventud, tratar de comunicarle a los padres, a las madres, de que hoy por hoy, con tantas cosas que hay para hacer, con tanta tecnología y todo, uno por ahí, llega a la casa, está en familia, el papá con el celular, la mamá con el celular, por el otro lado, los hijos, que traten en lo posible, que es lo que trato de hacer yo con los míos, cuando comen conmigo en mi casa o algo, de disfrutar ese momento, de disfrutar ese almuerzo, o sea, chicos, vamos a dejar los celulares, vamos a comer, hablamos del colegio, de la paleta, de lo que quieran, pero que los padres traten de hoy por hoy, porque se va perdiendo cada vez más Mauro, vos que sos papá también, se va perdiendo cada vez más, entonces, aunque sea, que es muy difícil, es muy difícil, yo sé que es muy difícil luchar contra los adolescentes, pero por lo menos, hablándoles con razonamiento, con un poquito de amor y tranquilidad, de aunque sea, la hora del almuerzo y la hora de la cena, que es un ratito, que brindemos a la familia, que brindemos a la familia, y bueno, y desearles lo mejor con estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que terminemos bien el año, por lo menos, con salud para todos. Y de esta forma concluimos un nuevo programa con Oscar Martarena, este gran campeón mundial de pelota a paleta, espero que lo hayan disfrutado, la semana próxima tendremos más invitados en esto que es el personaje. Muchas gracias por su atención, buenas noches. No es momento para ser cobarde, ¡Gracias!